Evil Possession Evil Possession Evil Possession Pues bienvenidos a Evil Possession Eh, está el juego Está el juego en pausa, porque no quiero que venga La mujer a tocarme los cojones Eh, al parecer Si, utiliza el detector EMF Para montar 5 altavoces En la casa, estamos exactamente donde Altavoces, 5 5 altares 5 altares en la casa, vale, no altavoces No hay que montar ningún subwoofer ni nada de esos Eh, estamos Igual que en el capítulo Anterior, así que vamos a empezar desde aquí Eh, se carga, o sea, se puede continuar Desde la otra vez, eso está bien Vamos a darle a continuar, y vamos a continuar, ¿no? Es lo que tiene darle a continuar, que continúas Así que, tenemos el apar... Abre y cerrar puertas, vale Tenemos el aparato en mano Volvemos otra vez aquí, no tenemos el inter... ¡No! ¡No, no, no, no! Que me pillo, que me pillo, como se corre aquí, este juego Vale, empezamos, guay Está entre las puertas cerradas ¡Abre! La tenía detrás La tenía detrás Como Nicolás Hay que montar altares Eh, aquí ¿Qué coño? Está muy... Está muy endemoniada Está muy endemoniada No me deja en paz, no me deja en paz ¡Día de puta! Aquí como... ¡Eh, mira! Te voy a montar un templo, un... Un altavoz, un woofer Que vas a flipar Mira, aquí hay uno Te jodes En la cocina había otro Quiero ir El montador de altavoces Aquí no hay ninguno No ¡No! ¡Pero qué coño! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Qué tema por el culo! Se ha quedado ahí la muy perra Pues nada, vamos primero para arriba Eso es Con la calma Vamos a ir abriendo puertas Sí, aquí hay uno ¿Dónde? Aquí Es que se oyen ruidos, tío Por cierto, ahora imagino que estará ya bien El... El audio Espero que sí ¿Esto lo he abierto yo? Sí Quiero que enciendas ¿Cómo se encendía? Ahí, gracias La luz Importante la luz Echate unas cargas Unas cargas, buenas Ah, no, aquí estuvimos Aquí es donde pusimos el primer altar En la habitación de la cacho perras Aquí no ¡Hombre, la muñeca! ¿Qué pasa, loca? ¿Has dado un besito? Toma, ostión ¡Eh, eh! Ponte, ponte, ponte ¡Ponte! ¡Ponte! No, no te pongas encima Ponte Y nos faltan dos Nos faltan dos Sigue abajo Uno Sé que es en la cocina Pero me ha dejado ponerlo Ah, y el costar Vamos a intentarlo otra vez Mira, por aquí, por aquí Menuda hija de perra Que no me cierre las puertas Dance Respira hondo ¿Qué haces en la cocina todo el rato? Déjame Trabajar Aquí, ¿no? Olvídame Vamos a intentar proceder A la cocina desde otro sitio Corre ¡Ábrete! ¡No te sabré! Ahí Que puede ser desde Desde aquí ¿Esto es la cocina? Sí ¡Oh, te jodes! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No se abre la puerta! ¡Ay, qué cacho perra! ¡No, no, 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 no! ¡No, me ha cerrado la puerta! ¡Vámonos! El running Te jodes Tío, déjame colocar esa mierda, hermana Déjame colocarla ¡Ay, qué tensión, tío! ¿Era por aquí? Es que me cierra Corre Está todo el rato por aquí, tío ¡Te jodes! ¿Ahora qué? Tengo el altar de poder Ahora, en teoría, puede entrar por aquí Igual no Igual sí Igual no, igual sí Igual no, igual sí ¡Tiro pa'lante! ¿Qué más da? Quizás el otro, el último Debería estar arriba Que arriba me siento más tranquilo Ah, no, aquí hay uno puesto ya ¡Ay, Dios mío! ¿Hay otro puesto ya? Aquí no Me he quedado sin cargas De, 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 de De la lámpara ¡Mira! Saca tu mina Tío, pues hay que ir para abajo, eh Aquí no Tengo que ir para abajo O sea, aquí no ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye! Bien, bien, bien Estamos abajo No, por aquí no ¿Por aquí? ¡Uh, uh! ¡Colócala! ¡Colócala! ¡Colócala, altavoz! ¡Antes de que venga! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, perra? Get wrecked O como se diga ¿Qué pasa ahora? Debería ir a por la biblia Que tengo en el maletín Para realizar los rezos En los altares O sea En el maletín Vale, vale, vale En la entrada ¡No! No, cogí el maletín Lo dejé arriba Cogí el maletín Lo dejé arriba La madre que me parió Vamos a por la biblia Que por cierto En teoría Lo que soy es un investigador No soy ningún cura Ningún párroco Ni nada de eso Soy un investigador ¿Qué pasa, loco? Soy un investigador Vale, está aquí, está aquí, está aquí Maletín Biblia Guay ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Realiza el ritual Siguiendo el orden De los altares? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué orden? ¿Y cuál es el primero? Bueno, pues tendré que ir De uno en uno ¡No se abre! ¿Dónde está? Me voy Me voy, me voy, me voy No lo ha visto, no lo ha visto Así que mejor ¿Cuál será la primera, tío? El primer altar Eh, aquí hay un altar Vale, este no es No estoy tenso Estoy contento Estoy feliz ¿Altar? Mira Mira Es para cebar Es para cebar ¡Pringao! ¡Ala, ala, ala! ¿Qué es esto, chavales? Magia negra ¿Qué coño? Vale Una hecha Muy cerca está No, 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 no No hay nadie que corra más que yo, perra Así que me te he tomado por culo Te jodes Te lo he dicho A ver si este ¡Ahí pone un 2! ¡Magia negra! ¿Qué? ¿No puedo salir de aquí? ¡No! Estoy en casa No puedes hacerme daño aquí ¡Viene! ¡Joder! Que sí puede ¿Qué viene? ¡Qué viene! ¡Te jodes! Te jodes Menuda te he hecho Menuda te he hecho Voy a ir abriendo puertas porque tengo que ir por sitios ¿Dónde está ahora? Tío, ¿pero qué coño me sigue si no hay de cerca? Está muy encabronada Está muy, muy, muy encabronada, ¿eh? No, 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 no Este ya está Hay que ir abriendo puertas, tío, o sea Hay que ir abriendo puertas Importante ir abriendo puertas Hay que salir corriendo cuando venga la muy perra Esta es... ¡Eh! ¡Magia negra! Que no vale para nada, pero bueno ¿Qué dices? No, 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 no Opendedor Sí, ya está Me faltan tres Tengo que poner una cara de tonto lava Que flipas, no tengo cargas de... Explosivas No tengo cargas de luz, tío ¿Dónde hay cargas de luz? Eh... Aquí ya vi, aquí ya vi Aquí, aquí, aquí ¡Cógelas! Me está pillando siempre porque voy corriendo ¿Puede ser? Me faltan dos Que vienen a ser Este ya está ¿Abajo? ¿Abajo? No, 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 no ¡Madre de Dios! Lo que me... ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre de Dios! No, no... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que te jodan! Está muy endemoniada, tío Una será... Qué manía con cerrar las puertas, tío Mírala, que es que está muy demoniada, tío Vale, es esa, es esa Vale, la tengo, la tengo, la tengo Hay que distraerla, hay que distraerla como sea Sí, chica, que no me das miedo He ir Ah, ya no me acuerdo dónde era Tía, pero cuca, que no, 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 no No puedo entrar, es que es una encerrona Es una encerrona No te tengo miedo Mírala, tío, esto, uh, lo que hace, lo que hace, lo que hace Qué te jodan Te he perdido, te he perdido la pista Estoy muerto, estoy muerto Dale Me cago en tu madre Ya está Aquí tengo para ir para arriba Corriendo No, luz, eso es Pero mira, la tío que está bailando El cha-cha-cha No, 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 no puedo, no puedo subir por aquí No puedo subir por aquí No puedo subir por aquí Corre, ábrete Bien, 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 subimos por aquí ¿Dónde está? A su habitación Creo que era la última Vamos, vámonos, vámonos, vámonos Me está sudando el cuello de una manera ¿Dónde está su habitación? Su habitación Aquí No, corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! Go to the bus, man Ve al sótano ¡Wow! ¿Al sótano? Ah, el sótano es el de... El que estaba cerrado El que sonaba con un... Con unos golpes cada vez que intentamos abrirlo ¿No? ¿Ciéndete esto? ¡Oh! ¡Coge de la cruz, tío! Va a ser mejor ¡Yuu! ¡Uy! A ver, no soy ningún experto Pero yo juraría que estas lámparas Deberían alumbrar un poquito más En la realidad, ¿no? No esta puta mierda Que no veo nada ¡Hala! ¡Mira! Nunca me habías fijado, tú No, por abajo, por abajo Así cogemos cargas De aceite Estoy por esperar a que se acabe Y coger otra Porque no sé que me voy a encontrar En el sótano, tío Es que está... No, no, es que estoy muy expuesto, tío Estoy muy expuesto Está aquí el sótano ¡Hostia! Me cago en la puta Que te parió Dios ¿Qué hace colgada? ¿Está colgada? ¿Puedo buscar las llaves? De las tres... ¿En serio? No puedo moverme Ahora sí Tengo que buscar tres putas llaves ¿En serio? A ver... ¡Eh, eh! ¡Guau! Pues sí que mira rápido, macho ¿Nada? ¿Por qué no? ¡Ah, amigo! ¡Mondie! Vale, vale Vacío 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 No estoy encontrándome a la jicha Vacío y... Va... Por hablar Es que... Es por hablar, tío Es que sí Muy pesada, tío Pero ¿cómo corres tanto, desgraciada? ¿Cómo corres tanto? No, 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 no Por aquí no Por aquí sí ¡Otra vez por aquí! Bueno, pues seguimos buscando No pasa nada, hermosa No pasa nada Estoy por cerrar puertas Imagino que las podrá Eh, traspasar Con toda la facilidad del mundo Vacío Aquí fijo que tiene que haber una llave Coge el cuchillo, tío Vale, tengo tres cajones Vacío Corre No, 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 no Está como agachada, ¿no? Estás a la altura perfecta Para comerme el miembro Cachoperra Dios Qué esquerosidad Tía, pero vete a tomar Por el culo Que déjame buscar llaves Anda, que no hay muebles Pero en la casa Eh, no No, no, no Por aquí Yo qué sé, tío Tío, este es muy pesado Pesada No se puede buscar así tranquilamente llaves, eh No se puede, no se puede Vas a tirar para arriba Está abajo Pues me voy para arriba Ala Se joda Con la calma Tío, que tengo Altares del poder De la fuerza Del lado oscuro, tío Déjame Hay mucho cajón aquí Hay mucho, mucho cajón Tres putas llaves, tío ¿En serio? Llave encontrada Me pica ¿En serio? ¿Qué coño ¿Dónde me he subido? No, 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 no Me está costando mucho pillarme, eh O sea, me encuentro enseguida Pero lo que es pillarme No, 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 no Me fío, no me fío, no me fío Oh, no, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! Me cago en la puta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni! Toma una Busca de tres llaves Imagino que me habré quedado sin llave Naturalmente me he quedado sin llave ¡Qué puta gracia la niña! Vacío Me pregunto si tendrá que ver algo la luz Que la tengo encendida Constantemente ¿En serio? No, no, que ha sido eso Si la tengo apagada ¿Le costará más encontrarme? Es lo que Me pregunto yo Ay, Dios mío De mi alma ¡Cómo estoy sudando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una puerta cerrada, no puerta cerrada ¡Ábrete! ¡No te abres! Muy para arriba Tía, deja de cerrarme las puertas No seas notas Se ha ido para arriba, ¿verdad? Naturalmente que sí No veo nada No veo nada ¡Yiii! Que he visto una arañica Por ahí muy maja Ya vete a freír espárragos Coño Ahí Que te jodan No bajes O te meto un gecko Que vas a flipar Corre, anda, tío No se puede buscar así, tío No se puede, no se puede No se puede ¿Dónde había conseguido la llave? ¿Estará en el mismo sitio? Voy a ir con la luz apagada Ah, si está vacío ya Ya, mira ¿La he dejado abajo? Me voy para arriba, ¿eh? Que estoy muy loco No me jodas, tío No, 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 no Me cago en la puta de oros, tío Dios, qué asco me das Qué asco me das Qué asco me das Me quitan la llave Me quitan lo bailado, tío Pues es que te digo Que te jodan, tío Que lo guardo para el siguiente capítulo Así tenemos un poquito más Voy a quitar esto Qué locura, qué locura, qué locura Menos mal que estamos en dificultad Normal Y aún le puedo dar un par de vueltas Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Hostia, cómo estoy sudando Y mira lo que tengo puesto Ahí he puesto ahí arriba el ventilador Y aquí tengo otro de On the face Aquí que me viene Porque no tengo melenas Que si no se verían Al viento Y aún así estoy pasando un calor De la hostia Y con esta pringada Que no para de tocarme Los cuchons Pues nada Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Os recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!